Muy buenas tardes a todos Nos encontramos aquí en el estado de Norte Carolina, en Marion Con la gente de Cherán y Comachuel Que nos hicieron la invitación para venir a grabar hoy en este día Y aquí las señoras sirviendo la comida Que van a dar hoy en este día Unos saludos que quieran mandar por ahí ¿Qué familia es la que está dando la comida? Que no les dé pena Esta es la familia Guadalupe Canciera Y esta es Sandra de Amor Y esta es tú Isabel Bautista Isabel Bautista Viene siendo los familiares del... Son las comadres Oh, las comadres Es lo que están obsequiando, doña ¿Qué son unas ricas carnitas? Sí Carnitas Viene siendo los familiares del... Si, tarda Que me está dando güzel ¿Vale? No, 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 no El segredo Viene siendo los familiares de mi Vamos a seguir grabando por atrás 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 No, no, no No, no, no No, no, no Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nadar la vida Y a este mundo por tu forma de proceder No, 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 no Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y a tus desprecios no me importa nadar la vida Y a tu forma de proceder No se van a animar y a mandar saludos Saludos a Michoacán Todos los familiares que se encuentran por allá Todos los alcantarles ¿De dónde mero, donita? ¿De dónde mero? De Norte Carolina ¿Pero de Michoacán? A Uruguapa, Michoacán ¿Y ustedes, doña? ¿De dónde mero? 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 ¿Y ustedes, del rancho? ¿Cuatro, del rancho? Cuatro platos de dulce y uno de dulce ¿Mamé? Yo quiero comer ¿Cuántos tienen? ¿Puedes tener un plato? Ahí hay uno de dulce ¿Te agrego mamá? ¿Te agrego mamá? No, 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 no No, 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 no Sienta con tu padre, vivo ahí ¿Qué? 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 4 de niños, 4 adultos y uno de niños ¿Uno más? Sí Falta uno acá Es de niños ¿Ya lo da? ¿Un o dos? Sí, por lo menos A ver primito, ¿un saludo? ¿No vamos a mandar un saludo? No, te voy a probar ¿No? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Le ponen el color frente a la cámara! ¡Ah! ¡Ah! Acá está la fría, mire ¡Mira, don! Aquí preparando las amargosas ¡Ah, hombre! Todo lo que tienen acá Lo que tienen acá en este lado, mira ¡No! ¡Ah! ¡Oh, compad Luis! ¿No va a mandar saludos? Ahorita, se va a meter. regresamos a ver a ver a ver que son los papás o los padrinos papás nos va a mandar saludos para allá para México saludos para que la gente nos va a mandar saludos para sus familiares y usted bonita para sus familiares primos un saludo para mi hermana que se encuentra bonita donde se encuentra ella donde se encuentra ella también para mis tíos que se están entregando abranos abranos si ok vamos a pasar por acá disfruten de la comida provecho provecho buenas tardes buenas tardes saludos que quieran mandar aprovecho 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 provecho 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 saludos provecho acá la gente que ya se está derechando unas ricas carnitas saludos provecho gracias gracias y y y ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¿No van a mandar saludos? ¡No! ¡A rato! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡No traemos dinero! ¡Agua que no se cobra! ¡A rato! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Algunos saludos que quieran mandar! ¡Para los familiares! ¡No! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenga la libertad de mandar saludos! ¡No se preocupe! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Sonia! ¡Aprovecho! ¡Para los mares! ¡Gracias! ¡Provecho! 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 ¡Acá! ¡Vamos de los mares! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Saludos a todos, saludos, saludos. ¿Quieres mandar saludos a todos para Comachuel? Claro que sí. A ver, a la gente de Comachuel, de Cherán, de Comachuel. Bueno, un saludo para todos los de Comachuel, todos los que están aquí en la fiesta. Un saludo para la familia Vargas, aquí andamos acompañando al sobrino Espíritu González. Un saludo para la familia Vargas, aquí andamos acompañando al sobrino Espíritu González. Un saludo para la familia Vargas, aquí andamos acompañando al sobrino Espíritu González. ¿Y usted, doña? Y más al rato, ya más al rato. Ya para que se haya una, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un saludo para la familia Vargas, aquí andamos acompañando al sobrino Espíritu González. ¿Y usted, doña? 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 ¿Y tú, doña? ¿Y usted, doña? ¿Y usted, doña? ¿Y usted, doña? Acá tienen las frías los dones, ¿qué, doña? ¿No va a mandar saludos? Acá tienen todos los frías, ¿Dóña nos trae la completa? Lo malo es que no quiere mandar saludos. ¿Saludos para dónde? Saludos para toda la gente de El Chevro y Olympus. ¿Usted sabe? ¿De dónde se dijo? ¿Y usted dónde? Uruapan Aquí están bien cargados Dijera que van saliendo Ahí van saliendo Sí, sí Van saliendo ya las balas Dijera que las frías Además con esta calorcita que hace ahorita Para que caigan bien las carnitas Para que bajen Sí, sí Para que bajen bien Sí, sí Aquí todavía siguen Disfrutando de las ricas carnitas Las señoras Carnitas al estilo michoacano ¿Verdad? No 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 Mucho amor a ti a tomar Todas a mi me canta la estrellana Toda una luz que me me enfríe memories de la estrellana Si tu me la haces mi corazón ¿Com te os pareces? ¿La tuya viví? Si tu me la haces mi corazón ¿Com te os pareces? ¿La tuya vivía? Música Música ¿De quiénes son los festejados? Los dos o nomás uno No, no quieren mandar saludos para los abuelos No van a mandar saludos para sus abuelos Ahí está la abuela Ok, ok, ok Ahí está, dice Si es que yo andaba buscando a los festejados Y le digo donde están y como los veo a la otra niña No, ahí está Ok, ok ¿Y la muchacha? Los dos No, está bien, está bien Donita ¿No quieren mandar saludos? Saludos a todos A sus familiares A sus familiares Música Música Para todos Para todos Para todos Los voy a compartir en Youtube Si Los voy a compartir en Youtube ¡Gracias! 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 ¡A la costada! Ahora vas a vivir la experiencia que difícilmente borrarás de tu memoria. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. Sonidos extremos que atraviesan tus oídos, música y entendimiento puro, corre con sus órdenes. ¡Buenas tardes! 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 ¡Gracias! 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 Ahí en el año que nada vamos a ir a la espalda No me voy a estar en la marxilla para poderme apesar Camaros, pelas, ¿tú quieres? Camaros, pelas, te doy, te amaro, pelas ¿Precieres, cuantas, si tengo limbo? Camaros, pelas, ¿tú quieres? Camaros, pelas, te doy, te amaro, pelas ¿Precieres, cuantas, si tengo limbo? ¡Vamos, ¡te abrazar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Continuamos! ¡Hola, amigos! Vamos a dar saludos especiales para la gente bonita que viene de San Luis, Minsuri. ¡Eso, tu padre! ¡Hola, compadre! Para la gente bonita que viene de Sedalia, Minsuri. Saludos para los primos de Tierra Calixta o algo así, ¿no? De por allá de... ¡Saludos, pues! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos con este bonito corrido, compadre! ¡A toda la gente bonita que por aquí! ¡Está presente! ¡Les gustan los corridos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con una metralla dura. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me muere mucho y es me cruzé Y a tu mamá por mi a la suya Es una oficina, es una de las Es una de las hermanas, es una de las hermanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!